Proseguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo de Pachito Con Pellar dirigiendo y pitando la misma vez Así se juega fútbol juvenil, fútbol de adolescentes en la cancha del torneo de Pachito Recordamos que hoy, suponemos que se juega un partido en el inicio de la jornada de fin de semana Ya para terminar este primer mes del año 2024 En este torneo de Pachito Y mañana será la semifinal en el torneo de Liga China del Calvo También seguirá jugando el torneo de Maju Benin Que es el torneo de Alexis que se juega aquí detrás de este arbolito Así se juega fútbol en la montaña mágica de Siloé Hoy es sábado 27 de enero de 2024 Seguimos pues Con las incidencias de este partido entre adolescentes y jóvenes Dirigido por Pellar A estas horas del mediodía Contra golpe el equipo azul A ver, falta pero el árbitro no dice nada Saque de banda del equipo azul Fútbol y si lo ve fútbol Acá en la cancha del torneo de Pachito Y sábado 27 de enero de 2024 Sale de una vez con la ola el equipo robo Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!